Hola amigos, ¿qué tal? Su profe Nacho, con opiniones de política, negocios, negocios internacionales, mercadotecnia y las que ustedes me sugieran por mensajito ahí en la cajita. Si te gusta este video, quédate hasta el final, dale like. Si no estás suscrito, es momento de suscribirse y te invito a que pases también a mis videos cortos que le llaman shorts en YouTube. Hay unos muy bonitos, muy interesantes. Y pues el día jueves en la mañana me mandó un correo a las oficinas de YouTube para decirme que ya tenía más de mil suscriptores y eso pues es un... fue un día muy importante para mí porque yo cuando empecé que tenía 20, 50, ¡ay! Llegué a 100 y así. Y ahora tengo más de mil. Pues me da mucho gusto porque trato de hacer lo mejor posible en estas opiniones que yo hago, ¿verdad? También les cuento de mis experiencias en viajes que he hecho por el extranjero. Conozco más de 35 países y eso pues enriquece mucho la posibilidad de hablar sobre todas las diferencias entre los países, entre los ciudadanos, la gastronomía, el transporte, el gobierno, pues lo que uno va viendo por allá en otros países. Quiero platicarles hoy de que el horno ya no está para bollos. Se están complicando mucho las cosas en política. Hay que aceptar que, pues, la política es un mal necesario. Hay experimentos de autogobierno, muchos se han hecho, pero ya a nivel macro, como son los países más grandes del mundo, que México está en el número 13, pues es complicado tener un autogobierno. Pero los existen, ¿eh? Hay comunidades rurales, hay pueblos chicos, hay ejidos que se manejan con autogobierno exitosamente. En el gobierno federal seguramente hay corruptos heredados de los exenios anteriores y otros a los que les han llegado al precio. No lo dudo, lo acepto, lo afirmo, lo reconozco, es verdad. Pero se dedican a golpear al presidente porque si un tránsito te pide mordida, hacen al gobierno corrupto. No han incrementado los salarios de los policías lo suficiente para que no tengan que pedir dádidas. Es un problema económico nacional. Por eso yo alguna vez escuché a un funcionario que tenía un buen sueldo decir que la única manera de quitarle candidatos, administradores a la iniciativa privada, era ofrecerles prestaciones similares que pueden incluir un buen sueldo, un buen automóvil y algunas otras prestaciones que tienen actualmente los funcionarios, pero que en exceso lo tenían o tienen los del INE y lo tienen los de la Suprema Corte y lo tienen de otros muchos organismos autónomos que están prendidos de la UBRE y no quieren soltarla. El problema pues está cuando López Obrador quiere barrer la escalera de arriba para abajo, que fue su promesa, pero se atora la escalera pues ahí en la Suprema Corte. Se estuvo atorando en el INE de mucho tiempo y se sigue atorando el INE y otros órganos autónomos que siguen manejando. Cada vez que el presidente toca el tema de las medicinas nos recuerda que tres empresas le vendían la mayor parte de las medicinas al Seguro Social y no eran laboratorios, eran intermediarios. Eso ya llevó un incremento en el precio implícito. Yo estuve en el Seguro Social el martes en consulta, aquí en Hermosillo, y de los medicamentos que yo solicité, solo faltó uno y es el más barato de todos, pero necesita receta médica. Entonces el martes me lo tienen de seguro. Yo vi que mucha gente iba saliendo con sus bolsotas de medicamentos. Se dicen muchas mentiras y se dicen muchas cosas dolosas de lo que es la administración. Yo vi un seguro mejor administrado de lo que me tocó en otros años y vi un hospital limpio con muchachas y muchachos muy atentos, que antes era una forma muy despota de tratar al público, al paciente, sobre todo los que somos de la mayor edad o de la mayoría de edad, somos muy bien tratados, por cierto. Y pues quiero volver a las cosas del gobierno. Cuando gobernó el PAN durante 12 años, pues no estábamos en el cielo tampoco porque ganó la oposición. Fue un fraude la promesa de Vicente Fox y la actitud de venganza y de reforzarse en el poder de Calderón nos dejó cuando había 10 o 15 cárteles. Ahora hay 300 en el país y teniendo como jefe de seguridad a una persona probablemente implicada en esos actos. Eso fue muy grave. Ahora en las elecciones próximas, pues el votante va a decidir si continúa el PRI en el Estado de México hasta llegar a 100 años y en Coahuila. La cosa no está sencilla para ningún partido, pero probablemente el que la tiene más perdida es el PRI. Pero el PRI tiene dinero en el Estado de México y el gobernador está ayudando para regalar vales, regalar tinacos, regalar despensas para comprar el voto. Como se les dice siempre, tomen todo lo que les den gratis, pero no entreguen la credencial. Vayan y voten ustedes por quien las les convega, no por el que les dé dávidas. Darles pescados no les va a salvar el resto de su vida. O sea, que les enseñen a pescar, sí, sean honestos en su participación. Bueno amigos, les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video. Y de nuevo, las felicitaciones que me dieron se las paso a ustedes, a las cuales les agradezco mucho que seamos ya mil suscriptores en este canal. Bye, bye.